El presidente Enrique Peña Nieto encabezó la ceremonia conmemorativa al 104 aniversario de la Marcha de la Lealtad, evento donde las Fuerzas Armadas refrendaron su compromiso con México. Durante el acto, el secretario de la Defensa Nacional General Salvador Cienfuegos recordó que los retos internos y externos que enfrenta México requieren de la unión de todos bajo una visión constructiva y participativa. Es tiempo de cohesión. Las experiencias del pasado nos han enseñado que nada, absolutamente nada, nos afecta tanto como la falta de unidad y de consenso. Que cerremos filas en torno de nuestro presidente, respondiendo al llamado que nos hizo el pasado 30 de enero al señalar que la unidad nacional debe ser la piedra angular de nuestra estrategia y acciones hacia dentro del país y hacia el exterior y nos debe dar aliento para trabajar con más energía. Las Fuerzas Armadas seguiremos siendo y dando prueba de que somos sólido soporte para la viabilidad del país. El titular de la Sedena indicó que defender al país, velar por el respeto a los símbolos patrios y las instituciones es una vocación sincera e infalible. Con información de Araceli Rivera, Notimex.